¿Hola? Hola, soy yo. Quería saber algo. ¿Seguimos teniendo los mejores amigos? ¿Tuvimos alguna vez el juguete que siempre quisimos? ¿Seguimos entrenando fútbol? Es que me gusta mucho. ¿Y si estudiamos lo que queríamos? Oye, sé que estoy muy chiquito para esto, pero ¿nos gusta una niña? Hola, pequeño. Qué gusto oírte tan lleno de vida. Te puedo decir que tus amigos de la infancia tomaron rumbos distintos, pero está bien. En el camino vas a conocer a verdaderos amigos que van a seguir con vos hasta el día de hoy y van a estar ahí para vos cuando más los necesites y vos también vas a estar ahí para ellos. En el deporte lo practicamos hasta que empezamos a tener más y más responsabilidades, pero la vida es así. Por ahora te voy a pedir un favor. Quiero que estudies lo más que podás hasta donde nuestros padres nos puedan apoyar. Pero eso sí, nunca dejes de aprender cosas nuevas y por tu cuenta. No tendrás ni idea de lo lejos que vamos a llegar por aprender algo tan divertido que ya pronto vas a descubrir. Te pido nunca pierdas tu entusiasmo y tu alegría y que tu corazón nunca guarde rencores ni te aferres a malos recuerdos. En el amor vinieron chicas y así se fueron también. De todas aprendimos algo. Y finalmente nos quedamos con una que nos ama tal y como somos sin ninguna restricción, sin ningún secreto, con todo el corazón. Así que tranquilo, adelante con tu camino que del resto me encargo yo. Te quiero mucho, te llevo siempre en mi alma. Adiós.